Hola, soy Tato Chumpitas de EstudiaInternet.com Hoy día vamos a ver cuántos números existen de la siguiente forma Dice, en un juego al azar consiste en escoger tres dígitos distintos de cuántas maneras podemos hacerlo Bien, primero que nada tenemos que saber bien claro esto, ¿qué cosa es un dígito? Un dígito solamente es un número del 0 al 9, o sea, un dígito A, por ejemplo, tiene que tomar valores del 0 hasta el 9 Entonces, dice, en un juego al azar consiste en escoger tres dígitos distintos y de cuántas maneras podemos hacerlo Ok, tenemos por ejemplo el dígito A, tenemos el dígito B El dígito C, ¿no? Es un dígito, esto no es un numeral porque no hay una raya arriba, ¿no? Así que A sí puede tomar 0, B también lo puede tomar y C también lo puede tomar Pero, hay una advertencia, dice, de que un juego al azar consiste en escoger tres dígitos distintos Y de cuántas maneras podemos hacerlo La palabra clave es tres dígitos distintos Ok, empezamos primero con A A puede ser 0, ¿ok? ¿No? Entonces, si A es 0, tanto como B y tanto como C no pueden ser 0, ¿no? Entonces, si A es 0, el B tendría que tomar 1, ya no puede ser 0 Puede tomar 2 y así hasta el número 9 porque recuerda que B es un dígito ¿No? Y además, bueno, eso sería todo por parte de B Y por parte de C, si A es 0 y B es 1 Entonces, C tendría que tomar valores a partir del 2 O sea, para A igual a 0 y B igual a 1 El C tendría que tomar a partir del 2, 3, 4, así, hasta el número 9 ¿Ok? Y hasta ahí, ¿cuántas maneras podemos hacerlo? O sea, tomando A, 0, B, 1 y C lo cambiamos desde el 2 hasta el 9 Tendríamos que tener aproximadamente, bueno, calcularlo Sería 9 menos 2, sería 7 veces Pero, si contamos el 9, serían 8 veces Hasta ahí, serían 8 veces, ¿ok? Bien, ese es para B igual a 1 Pero para B igual a 2 Tendría que ser E, C O sea, para B igual a 2 O sea, para A B, C A igual sigue con 0 Pero ahora B toma valores Valor de 2 El C Ya no podría ser Ni 0, ni 2 Tendría que ser 1 3 puntos suspensivos Hasta el 9 ¿No es así? Y acá hay 8 valores también ¿No? No te cuentas de que el 0 al 9 Hay 10 dígitos ¿No es así? Y si le quitas 2 dígitos como el 0 y el 2 Te va a quedar 8 8 formas, ¿no? 0, 2, 1 0, 2, 4 Así 0, 2, 4 0, 2, 5 0, 2, 6 0, 2, 7 0, 2, 8 0, 2, 9 8 formas Acá era 0, 1, 2 0, 1, 3 0, 1, 4 Así 0, 1, 9 8 formas ¿No? Entonces Si hacemos eso ¿Para cuántas formas de B podemos hacer esto? ¿No? Para las formas de A Sigue con 0 B Ya no va a ser 2 Ahora va a ser 3 Y C Tendría que tomar así 1, 2, 4 Así puntos sucesivos 5, 6, 7, 8, 9 También 8 formas O sea Tendría que ser Para cada B Tendría que haber 8 formas de C ¿Pero cuántos B puede tomar? Puede tomar Todos Menos el A ¿Entiendes? O sea Menos 0 Acá como ves Como esta, ¿no? O sea 1, 2, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y de 9 al 1 Hay 9 dígitos O sea Que tendría que ser El producto De 9 Bs 9 formas distintas de B Con 8 distintas Porque se repite el 8 8 Con 8 formas distintas de C Hasta ahí Sería un producto de 9 por 8 ¿No es así? ¿No? Pero nos falta el A ¿No es así? Pero el A ¿Cuántas formas puede ser? O sea Ya podemos ver De que El A B C Este Puede tomar 8 formas Este Puede tomar 9 formas Pero el A Sigue siendo 0, 0, 0, 0 Pero también puede ser 1 ¿No? O sea Así como en este ejemplo Acá A puede ser 1 Pero si el A es 1 El B no sería 1 Sería 2 Hasta ¿Qué número? Bueno Perdón Sería B 0 2 Hasta El 9 Y 0 Sería Ni 1 Y 0 Sería 2 3 Hasta El 9 ¿No? Y así podemos Aumentar el A Desde 0 Hasta el 9 O sea Que habría 9 Perdón Desde 0 a 9 Hay 10 dígitos Y sería solamente El producto De estos 3 números Sería entonces 10 por 9 Por 8 Sería entonces 720 Formas ¿Ok? 720 Formas De Encontrar 3 dígitos Distintos ¿Ok? Bueno Espero que Me hayan entendido Si no pueden Retroceder Y pues Ver el paso a paso Y si tienen sus dudas Pues escríbeme Ahí abajo Muchas gracias